Hoy vamos a hacer una práctica, una explicación de lo que es ser empleado por su cuenta o también lo que significa tener una compañía, Limited Liability Company. Son dos cosas diferentes, pero estas se las reporta de la misma forma. De una manera similar, el Sole Proprietorship, el empleado por cuenta propia, es una persona que tiene su propio negocio y que puede utilizar sus propias deducciones. Una Limited Liability Company es algo bastante similar, con la diferencia que el Sole Proprietorship tiene responsabilidad ilimitada y una Limited Liability Company separa la actividad personal y la actividad comercial. Con estos dos conceptos vamos a analizar cuando usted tiene que presentar su declaración de impuestos en el anexo C. Como hemos manifestado, aquí es el Sole Proprietorship, vamos a llamar al empleado por cuenta propia y la Limited Liability Company cuando esta es de un solo miembro. Entonces, vemos aquí en la pizarra y tenemos que entender muy bien esta actividad. El trabajar por su cuenta significa que va a reportar todo lo que gana en referente a dicha actividad. Además, va a pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Esto le permitirá jubilarse, hacer un retiro para que cuando usted cumpla a partir de los 62 años pueda ya dejar de trabajar. Gente como usted y como yo, no queremos dejar de trabajar nunca. Bien, el anexo C, el Schedule C, es el que todas las personas que son empleadas por cuenta propia o que tienen una compañía, Limited Liability Company, deben llenarlo. Como por ejemplo, tenemos a los choferes de Amazon, los Uber, Lyft, DoorDash, las personas que hacen limpieza, las personas que hacen jardinería, las personas que hacen un handyman, las personas que no son empleados de nadie, pero tienen un ingreso. Entonces, esto es el anexo C que va directamente dentro de la forma 1040. Muchas personas tienen demasiados problemas cuando llenan esta forma. ¿Por qué? Muchos piensan que el mejor preparador de impuestos es aquel que le va a dar un reembolso más grande, el que le produce más dinero, el que le hace pagar menos, el que se inventa cualquier cosa para que usted reciba más dinero. Entonces, usted sale contento, sale contenta con un preparador que al final ni siquiera firma la declaración de impuestos. Por eso es que usted debe aprender, debe mirar, debe escuchar esta clase y sacar sus propias conclusiones. Los empleados por cuenta propia deben preparar sus propios impuestos, sea que un preparador de impuestos lo prepare. Pero usted debe observar que la declaración de impuestos tenga principalmente el sentido común. No busque el no pagar impuestos. Entonces, usted quiso venir a Estados Unidos, vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, paga impuestos en América. Así que, recuerde, el mejor preparador no es el que le da más dinero. Es aquel que cumple con el código tributario y hace que usted declare lo que debe declarar y paga lo que debe pagar. Ahora, si es que su preparador de impuestos no hace una planificación referente a sus impuestos, entonces no es un buen preparador. Usted debe escuchar los planes tributarios de su preparador. Porque para eso esta persona se está preparando durante todo el año después de la temporada de impuestos, actualizando sus conocimientos, educándose conforme a las nuevas delineaciones, los nuevos reglamentos, reglas y leyes que ha publicado el gobierno a través del IRS. Entonces, ser empleado por cuenta propia significa que usted va a ingresar, vamos a ver acá, el ingreso de su negocio. Suponiendo que usted es un empleado por cuenta propia de cualquier índole que ya nombramos y usted gana 125 mil dólares al año. Esto se llama el ingreso bruto, el gross income. Significa el total que ingresó. Sin embargo, sabemos que este ingreso no es todavía el ingreso neto. El ingreso neto se denomina al ingreso tributable, lo que usted tiene que pagar. Dentro de este ingreso bruto, todo lo que ingresó a su cuenta bancaria, usted debe deducir los gastos que son ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. Los gastos deben estar conectados con el negocio. Por ejemplo, si usted es chofer de Uber, ¿cuál es un gasto necesario? Poner gasolina. El combustible es un gasto necesario. Si usted no pone combustible, no puede mover el auto. Entonces, debe producirse lo que se llama ordinarios y necesarios. Ordinariamente usted necesita de esto. Usted necesita hacer una actividad de conducción, de manejo. Poner gasolina e ir a recoger un pasajero y llevarlo a su destino. ¿Qué gastos están incurriendo en esta actividad? Entonces, suponiendo que usted gastó 30 mil dólares en gastos de su automóvil. Si es que usted recorrió aproximadamente 60 mil millas en el año, más o menos esta es la cantidad que usted va a reportar como un gasto del automóvil. Ahora bien, dentro de los gastos del automóvil podemos utilizar dos opciones. La primera es utilizar las millas, el total de millas que se recorrió efectivamente para el negocio, para la actividad. Tomamos en cuenta muchas veces que se recorrió 20 mil millas más porque en casa hay un solo auto. Solamente las millas que están relacionadas con el negocio son deducibles. Las millas que están relacionadas con actividades personales no son deducibles. Pero sin embargo, si usted tiene una compañía, una LLC, y ha comprado un auto, van, camión, exclusivamente para el trabajo, Entonces, vamos a usar una fórmula diferente a las millas. Porque en el millaje está contemplado los gastos de las millas solamente para la actividad. Pero si nosotros utilizamos los gastos reales, el 100% de los gastos de transportación, vamos a poder utilizar lo que se llama la depreciación. Y un camión, un auto, es depreciable a 1, 2, 3, 4 y 5 años. Tiene 5 años de vida. Es el desgaste que toma cada año. Esa es la depreciación. Bueno, usted cuando se acerca donde su preparador de impuestos le pregunta, pero yo en la declaración de impuestos no veo lo que pago por el camión, por el auto, por la troca. ¿Por qué no lo ve? Porque el camión, bueno, se llama un fixed asset. Este es un activo que tiene un ciclo de vida y que se divide para cada año. Así mismo, la depreciación, se puede tomar una depreciación por todos los 5 años en el primer año o tomar una depreciación gradual, año tras año. O la depreciación acelerada que se denomina la sección 179. Depende para lo que sea. Entonces, en este proceso de ingreso dijimos que 120 mil dólares menos los gastos que son ordinarios y necesarios. Y aquí ponemos los 30 mil dólares que gastó en el millaje, en los gastos del auto. Si no es suyo, puede utilizar los gastos que usted ha pagado para utilizar ese vehículo. Y eventualmente puede haber una renta que usted paga por el auto, más los gastos. Si es que el auto es exclusivamente para el negocio, va a utilizar los gastos acompañados de la depreciación. En la casilla 8 tenemos el advertising, si usted anuncia que tiene su negocio. Yo soy handyman y pongo en una revista, pongo handyman, servicios de handyman, de reparaciones. Y así nosotros vamos utilizando cada una de las casillas. Comisiones en FIS. Usted puede haber pagado una comisión porque le refirieron a un cliente. O puede traer lo que se llama contratistas. Tanto la casilla 9 como la casilla 11 tienen que estar acompañados por una forma 1099. Cuando usted entrega a su ayudante. La depletion o depreciación. El depletion es el desgaste de los recursos naturales. La depreciación es el desgaste de los activos. Si es que usted tiene empleados y les da beneficios. La línea 15. Línea importante. Aquí dice insurance. Seguro. No su seguro de salud. Ahora bien. ¿Es deducible lo que usted paga de la póliza de seguro de salud si es empleado por cuenta propia? Sí. Pero no en esta casilla. Aquí en esta casilla va a poder deducir el seguro de riesgo o liability. El seguro de compensación de empleados o workers comp. Pero el seguro de salud lo va a deducir en otro lado después de que pague el total de lo que gastó en este negocio. Intereses. Entonces, si usted tiene una tarjeta de crédito de su negocio y paga intereses de financiamiento, ese interés es deducible. ¿Por qué? Porque está conectada esa tarjeta, es de su empresa, de su negocio. Sin embargo, si es una tarjeta de uso personal, no interviene en su negocio. Recuerde, los gastos que están en el anexo C deben estar conectados con el negocio. Los office expenses. La renta. Habríamos hablado que rentó un vehículo. Es deducible la renta. Las reparaciones. Si usted tiene, si usted es jardinero y tiene el mower, el tractorcito y se le daña, tiene que gastar y reparar. Taxes y licencias. Tiene una licencia ocupacional que le cuesta 200 dólares cada año en la ciudad donde usted vive. Travel. Usted viajó afuera de su ciudad y se quedó a dormir por motivo de trabajo. Este punto que voy a analizar ahora que se llama meals, las comidas, todas las personas piensan que todo lo que usted come en horario de trabajo es deducible. Pero no es así y le voy a explicar por qué. La comida es deducible siempre y cuando esté conectada al comercio. Es decir que usted es, por ejemplo, Uber. Si usted está caminando y se para a comer, ¿cree que es deducible? No es deducible. Porque usted tiene que comer. Esté trabajando o esté de vacaciones o esté haciendo cualquier actividad. Ejemplo claro. Usted trabaja en una empresa, sale al almuerzo. La empresa no le paga el almuerzo. Usted paga su propio almuerzo. Y paga con el dinero que se ha ganado trabajando y ha pagado previamente impuestos. Ahora, usted es un realtor. Vende casas. Yo quiero comprar una. Y usted me está enseñando las casas. Hemos visto toda la mañana casas y ninguna me gusta. En la tarde tenemos dos más. Pero ni el realtor ni yo vamos a ir al almuerzo a la casa. Sino que el realtor le manifiesta y le dice, vamos a lunch. Vamos al almuerzo. Se van al almuerzo. Come. Y el realtor paga la comida del realtor y la comida suya. Esa es una comida que está conectada con la actividad comercial. Entonces, va a ser deducible. Tiene una función ordinaria y necesaria para su negocio. Ahí sí. Entonces, en el aspecto de esto de meals, tiene un rubro cada año que ha ido anotando. Recuerde, no es deducible la comida diaria. La comida que usted ha ido al supermercado, pagó con la tarjeta de su negocio, no va a ser deducible. Aquí dice algo importante que dice, utilities no es los servicios públicos de su casa. Si es que usted tiene una oficina rentada, sí. Entonces, mire cómo usted va entendiendo cómo funcionan los gastos que deben ser necesarios para el funcionamiento del negocio solamente. Y si de aquí quiere usted ir al concierto de Juan Luis Guerra y saca la tarjeta de crédito de su negocio y compra dos entradas para usted y su esposa, esos son gastos personales y no son deducibles. Recuerde, si es que usted gastó desde estos 120 mil dólares, sus gastos totales son de 80 mil, le va a quedar a usted un ingreso tributable de 40. Bien, sobre estos 40 mil, usted va a pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. ¿Y qué es el impuesto al empleo por cuenta propia? Es el seguro social y el Medicare. ¿Y qué significa? Significa que cuando usted se jubile, le van a dar una pensión y si se enferma, le van a dar el Medicare. Para eso es ese tipo de aportes. No es que el gobierno me está quitando ese dinero porque sí, es para mis aportes, para mi jubilación. Pero sobre estos 40 mil dólares, ya lo hemos explicado en otros videos, vamos a restar la deducción estándar. Por ejemplo, si usted es casado y ganaron 40 mil, usted es el único que trabaja, va a pagar sobre la diferencia. 40 mil dólares menos 25 mil dólares, ¿qué es lo que va a pagar usted? Sobre impuestos, sobre 15 mil dólares. El 10%. Va a pagar dos tipos de impuestos. Va a pagar el 15.3% del impuesto al empleo y va a pagar entre el 10% y el 37% por impuesto federal. Esto es un resumen de lo que significa ser empleado por cuenta propia, aportar para su jubilación. Mucha gente busca deducir todos los ingresos hasta lo más bajo posible. Hoy usted tiene fuerza para trabajar. Cuando tenga 70 años va a estar arrepentido o arrepentida si no aportó en los años de juventud para poder tener una vejez digna. Le sugiero que revise su declaración de impuestos si es empleado por cuenta propia. Yo he visto mucha gente sorprenderse cuando le explico lo que ha pasado en sus impuestos. Ah, no, es que el año pasado encontré un preparador que solo me hizo pagar como 2 mil o mil dólares y el anterior tenía que pagar siempre 15 mil, 20 mil dólares de impuestos. Puede llegar una carta del IRS que van a revisar sus gastos. Recuerde, el declarar lo justo hace que usted progrese porque una persona que gana 15 mil dólares o reporta 15 mil dólares no va a progresar nunca. Este es el país de las oportunidades y usted tiene una. No desaproveche. Pague sus impuestos a tiempo. Planifique sus impuestos a tiempo. Busque un preparador honesto que le ayude. Siempre los preparadores honestos tratan de hacer su mejor trabajo. Y el mejor trabajo para usted. Pregunte, explíqueme mis impuestos. ¿Por qué me están devolviendo tanto dinero? ¿Cuál es la diferencia? De un año a otro deben ser similar, excepto que el gobierno le esté dando estímulos como pasó en el tiempo pandémico. Recuerde, estamos para servirle. Si usted es un preparador de impuestos, no deje de visitarnos en nuestra página. Latin American Business Institute, lavitax.com Para que usted se prepare para la próxima temporada de impuestos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!